Buenas tardes, vengo a comenzar que a otros días no teníamos muchas feinas, solo a un poco suave de sí Vengo a comenzar Vengo a comenzar con el programa de Wink Y le voy a comenzar Vamos a empezar o a continuar más bien dicho nuestra ya novena sesión Vamos a empezar y a continuar con la zona 53 que es una zona mecana de todas maneras no es la décima sesión cuando uno llega a la décima sesión así suele hacer una pequeña recapitulación pero nosotros no hemos anticipado a la novena luego veis que hemos hecho una intercalación de unas abellas sueltas de la zona número 3 que no corresponde al periodo de la Meca sino al segundo periodo pero porque creo que es importante ya en este punto en el que nos encontramos de hacer quizás una pequeña también síntesis de lo visto hasta ahora para mencionar dos o tres ideas que son fundamentales que ya han aparecido que van a sonar creo que luego si espero que de tiempo podremos mostrar más tarde de la zona 53 que consta de 62 alellas alellas o ayatullahs es decir signos de él que eso es lo que significa ayatullahs literalmente signo de él o signo de Dios bueno ahí está la cosa ahí está la cosa como como el tema de los signos es un tema importante como ya hemos ido viendo y todo esto y vamos a remarcar pues no quería dejar pasar por alto la anécdota bueno pues vamos a la 53 que consta de 62 ayatullahs pero que vamos a comentar únicamente de la 1 a la 29 y de la 36 a la 62 en todo caso leo de la 1 a la 29 y luego comentaremos y luego seguimos la lectura la estrella por la estrella cuando declina vuestro paisano no se extravía ni se descarría no habla por propio impulso no es sino una revelación que se ha hecho se le ha enseñado se la ha enseñado el muy poderoso fuerte, majestuoso mientras él estaba en lo más alto del horizonte luego se acercó y quedó suspendido en el aire estaba a dos medidas de arco o menos reveló a su siervo lo que reveló no ha mentido el corazón en lo que vio disputaréis pues con él sobre lo que ve ya le había visto descender en otra ocasión junto al azufaico del confín junto al cual se encuentra el jardín de la morada cuando el azufaico estaba cubierto por aquello no se desvió la mirada y no erró vio ciertamente parte de los signos tan grandes de su señor y que os parecen al lad al usa y la otra manad la tercera para vosotros los varones y para él las hembras sería un reparto injusto no son sino nombres que habéis puesto vosotros y nuestros padres a los que dios no ha conferido ninguna autoridad no siguen sino conjeturas y la concupiscencia de sus almas sino así que ya les ha venido de su señor la dirección obtendrá el hombre lo que desea pero la otra vida y esta vida pertenecen a dios cuantos ángeles hay en los ciegos cuya intercesión no servirá de nada a menos que antes dé dios permiso a quien él quiera a quien él le plasta quienes no creen en la otra vida ponen sí a los ángeles nombres femeninos no tienen ningún conocimiento de ello no siguen más que conjeturas y éstas frente a la verdad no sirven de nada apártate de que envuelve la espalda nuestra amonestación o recuerdo y no desea sino la vida de acá bueno bueno es un largo fragmento en cambio de cien dos o tres cosas a propósito de la zona que he dicho que es que es mecana y recoge fragmentos o a ellas de distintos instantes en todo ese periodo de la beca entre las a ellas 13 y 18 se hace una referencia a lo que se conoce como un meiraj o un vuelo nocturno voy a decir la experiencia mística por la experiencia de Mahoma ocurrida en el año 621 poco antes de la migración de Meca a Medina en las a ellas 19 a 29 como habéis visto hace recente al panteón de las divinidades árabes preislámicas al lad al urse y manat es decir tras la ley a 20 que es uno de los pasajes más que más polémica creó entre los comentaristas del Corán tuvo lugar lo que algunos de ellos decían no todos es cierto que tuvo lugar digo la revelación de los versículos satánicos lo digo por aquello del libro de San Juan es decir eran unos versículos en los cuales al parecer el Mahoma ensalzaba dichas divinidades árabes preislámicas se dijo después que engañado por Shaitán de ahí que se las considerara a leyes satánicas y por lo tanto no divinas bueno digo esto porque es uno de los fragmentos en este sentido más polémicos pero que a efectos de nuestra lectura creo que no 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 hay dos dos grandes partes en este fragmento de la 1 a la 29 la primera parte alune a esta experiencia al vuelo nocturno o miirán que después en la literatura occidental por ejemplo inspiró a a Dante en la divina comedia etcétera etcétera la segunda parte aborda este tema de las divinidades preislámicas yo me preocupo un poco más de la de la primera parte nuevamente la azora es un un juramento el arranque de la azora en este caso referido a la estrella que es la que da titulo a la azora a Najm la estrella algunos comentaristas han querido ver aquí en esta versión de la estrella una estrella que se despliega y después desciende y se oculta una alusión a la misma erupción del Corán y su posterior despliegue gradual y progresivo al igual que las estrellas están haciendo acto de presencia del cielo y al igual que las estrellas el Corán sirve de guía en la noche algunos han interpretado el título de la y esta primera parte de la azora en este sentido las primeras doce ameyes insisten esto es y esto ya debía de quedar bastante asignado recuerdan el Corán no lo olvidemos es un rikr o tazkira es decir un recuerdo constante por eso va insistiendo constantemente en los mismos temas digo digo es son estas leyes una alusión a lo que Mahoma ha visto y trae para compartir dice que esto no nace de su propio impulso personal sino que viene dice el texto de fuera de él diríamos es tan profundo es tan novedoso aunque sea la espiritualidad de siempre tan arrebatador eso que Mahoma persiente y percibe que parece que la única manera de poder ser expresado de poder ser expresado a su grandeza sea afirmar que no es suyo que es de Dios mismo a través del ángel el que lo inspira yo diría pero no existe alteridad alguna podríamos decir cuando el hombre de conocimiento salta por encima de sí y vibra en la misma onda de sintonía que la realidad realmente real se hace permeable al cosmos la vida habla por boca del sabio la ley 10 es voy a decir Coránica pura dice y lo que le fue revelado fue lo que le fue revelado huye el Corán nuevamente ya lo hemos visto en otros pasajes de la trampa de la conceptualización eso que vio el profeta no cabe en formulación alguna rebasa las categorías explicativas por lo tanto del hombre común parece decirnos o querer decirnos al texto que lo que es es las abellas 11 y 12 han tenido un especial valor sobre todo en ámbitos sufíes según los místicos del islam el texto parece que sugerirnos que no existe en la experiencia del profeta con tradición alguna entre su mente consciente y su percepción intuitiva lo que no supieres digamos la visión del corazón él no ha mentido el corazón en lo que vio dice la traducción aquí y es que podríamos decir la visión angélica de Mahoma no fue ni un delirio ni tampoco un trance sino una experiencia de despertar espiritual de profunda caída en cuenta plenamente consciente eso sí aquí se nos está queriendo decir yo creo algo importante en el camino interior salir más allá de la razón más allá de los sentidos pero sin prescindir jamás de ellos de ahí que deba guardar silencio sobre dicha experiencia o bien que trate de explicarla en términos siempre muy metafóricos y simbólicos lo que es cierto resta credibilidad a ojos de aquel que discutirá su autenticidad porque no entiende ese lenguaje expresamente entre las anillas 13 y 18 se alude a ese vuelo nocturno es una mención alusiva después la tradición se encargará de llenarla de contenido de detalles de cargarla incluso en exceso hago un pequeño paréntesis a veces las discusiones sobre el vuelo nocturno parecen un poco a ciertas discusiones también sobre la trinidad es decir las discusiones sobre el vuelo nocturno ya pero Wilfer fue en cuerpo y espíritu o fue el espíritu solo pero el cuerpo permaneció en su casa o fue es decir discusiones de este tipo un poco en fin a veces un poco rebuscadas también sabe digo entre la 13 y la 18 se hace alusión a esa a esa a esa experiencia sobre la expresión sobre la expresión sidra tal montajá voy a hacer un resumen para no alargarme demasiado sobre la expresión sidra tal montajá aquí traducido como azufaifo o más literalmente el loto del límite en un árbol típico de la de Arabia hay que decir que este árbol simboliza en el incluso en la poesía árabe islámica la sombra y en consecuencia la paz que aquí está asimilada a la plenitud espiritual en cuanto al término límite el loto del límite o con fin lejano como dice Cortés en su traducción alude a lo que el hombre puede realmente conocer que yo creo que en fin por paradójico que pueda aparecer reside una de las claves también de la espiritualidad hay que vivir sin pretender entender lo que no es entendible para el ser humano pero no obstante dándose cuenta de ello no aceptar esta verdad del camino le produce al hombre como un sufrimiento y angustia al hombre de conocimiento sin embargo le doy la paz en la 17 en el año 17 el profeta no desvió la mirada y no erró por muy lejos si uno está en el camino siempre existe el peligro del desvío aquí también hay seguramente cerrada otra intuición espiritual importante cuanto más lejos está en el camino ojo porque la expresión sé que es muy paradójica más difícil se vuelve este más más certeza hay por lo tanto más fácil es efectivamente pero también más difícil en el sentido de la responsabilidad también también con esto quiero subrayar que el camino no es una técnica una técnica sí que se va se va dominando pero el camino no es una técnica en sí digo y se vuelve por lo tanto más sutil más difícil porque a mayor visión más responsabilidad y siempre siempre es quien es quien más ve quien ha de cargar con el peso de la comprensión de aquel que no ve una vez eh eh expuesto este esta experiencia etcétera etcétera sí la segunda parte pasa a hablar de las de 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 las deidades femeninas yo me atrevería a decir más allá y es seguro que existe de la lucha histórica de dos cosmovisiones religiosas distintas el enoteísmo árabe es decir la existencia de varios dioses y un dios preeminente y el islam creo que ahora y aquí para nosotros caben ser interpretadas esas divinidades femeninas como entiendasene bien como falsos símbolos que los hombres eligen a menudo para investirnos de cualidades y poderes divinos y todas esas conjeturas dice el texto frente a la verdad no son nada por lo tanto a ver si se entiende al igual que existe una caaba alrededor de la cual se da vueltas exterior allá en la meca y una caaba dice en su fies simbólica que es el corazón del espiritual también podemos decir que existen ídolos de piedra las tres divinidades a las que alude el texto y los ídolos que mancillan nuestro corazón la envidia la codicia el deseo etcétera 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 si no hiciésemos una lectura en clave simbólica de esto es un relato histórico que ya no nos dice la la ley la ley 21 no con poca ironía no es muy dado corán al humor y la ironía es cierto pero en algunos pasajes sí que destila un poco de ironía con un poco de ironía digo en la ley 21 se menciona el absurdo por decirlo así en el que viven los árabes prisánicos que sienten un profundo desprecio por la descendencia femenina cuando es referida al hombre pero en cambio sí se la atribuía sin más a a dios y por último otro aspecto importante hace referencia a la noción de intercesión en la ley 26 nadie intercede por nadie en el camino espiritual al fin y al cabo eres tú solo quien deberá dar cuentas del camino de tu camino en el camino luego comentaremos 36 y 62 a la maría bueno comentaba de ella como frecuentemente de otras muchas y que me gusta mucho o la grandeza del signo de la estrella cuando declina que es su presencia misma el profeta habla palabras verdaderas que no provienen de él sino de una relación que se le ha hecho una relación del majestuoso del fuerte que es muy poderoso los que no nos le ponen a Dios y la frase siguiente es enormemente importante que como ya ha conocido Jalil se le apareció como ángel que le reveló lo que le reveló lo que le reveló lo que le reveló lo que le reveló es una nueva entero no te lo puedo decir sin decir y Trauma Oma lo transmitió sin mentir dice que le disputan las palabras recibidas y comunicadas nadie puede disputar esas palabras nadie que distierna quien no distierna puede disputarlas pero quien distierna que está apelando a los signos y está llamando a los signos nadie podrá disputarle las palabras recibidas y tendrás que quedar maravillada ante el milagro de la relación dice que ya lo había visto descender en otra ocasión junto al árbol celeste de la proximidad que está en el jardín de la morada y a mí el azufaipo que estaba cubierto por su presencia como la zar me recuerda a la zarza de Moisés que también estaba recubierto por su presencia y Mahoma no desvía la mirada no desvía la mirada porque no comprende no huye la comprensión de los grandes signos del Señor y parece parece intrascendente que digan no desvía la mirada es que no desvía la mirada es aniquilarse por lo tanto dicen y Mahoma no desvió la mirada estuvo dispuesto a aniquilarse y esto es lo comprenden los signos del Señor es eso después pasa a ¿qué os parece de las diosas que decís que son hijas de Dios? ¿qué os parece vosotros siempre traéis hijos y le traéis a él hijas? no justo no me acuerdo dice yo creo que este tema tiene su importancia estas diosas no son sino nombres que habéis heredado de vuestros padres sin en ninguna realidad ni poder las tradiciones de diosas son muchas veces nombres que heredamos de vuestros padres sin ningún poder sin ninguna visión interior que cargue esos nombres de poder y la pertenencia que viene ahora es interesante si continuáis dándole curso después de haber recibido la molestación es sólo porque os dejáis de dar por las conjeturas y las concupiscencias ¿verdad? ¿por qué por las concupiscencias? ¿verdad? porque mientras tengáis dioses o diosas podéis conservar vuestro ego sin deseos y expectativas mientras tengáis dioses o diosas ¿verdad? está ya yo estoy aquí ah bueno me jodé esas diosas no tendréis nada porque esta vida y la otra pertenecen sólo a Dios el único el único autor si esas diosas son nombres que dais a los ángeles sabéis que los ángeles no pueden nada menos que Dios lo permita o sea tampoco son nada puntual el coral cree en los ángeles pero corrige esa creencia diciendo que Dios es único el actor el único actor yo creo que estas cosas dentro de una creencia mitológica un cuadro mitológico uno no puede sacar estas consecuencias pero cuando uno ya no tiene este cuadro mitológico en la cabeza dice que ángeles ni que carambas son aspectos del único o signos del único más sutiles si queréis pero no son entidades existentes si el único que es el él quienes no comprenden la otra vida ponen a los ángeles nombres femeninos ¿qué significa masculino o femenino en la otra vida? en que sólo él es todo eso frente a la verdad no sirve para nada tienen esas diosas a las que ruegan en sus necesidades porque sólo desean la vida de acá y no atienden a nuestra amonestación fijaros esto también es es notable tienen diosas a las que ruegan por sus necesidades veis como se mantienen porque tienen dioses porque no creen más que la vida de acá por eso tienen dioses si no se dejarían comprenderían sus signos el único tener dioses diosas o dioses a los que sólo se vuelven para rogar por las dificultades de esta vida de acá es en realidad no creer en la posibilidad de otra vida aquí mismo y es y es no comprender lo que es ni comprender la otra vida no se os ha no se le ha informado del contenido de las hojas de moisés y de abrán que cumplió que nadie cargará con la carga ajena que el hombre sólo será sancionado con arreglo a su propio esfuerzo que se vea el resultado de su esfuerzo que será nuevo retribuido generosamente que el fin de todo es tu señor que es él quien hace reír y hace llorar que es él quien da la muerte y da la vida que él crea la pareja varón y hembra que de una gota cuando es eyaculada que a él incumbe la otra creación que es él quien da riquezas y posesiones que es él el señor de Sirio que él hizo perecer a los antiguos alitas y a los tamudeos pueblos antiguos sin dejar uno sólo con vida y antes al pueblo de Noé que fue tan impío y rebelde y aniquiló a la vuelta de arriba abajo cubriéndola como la cubrió pregunta ¿cuál pues de los beneficios de tu señor pondrás en duda? esta es una advertencia al estilo de las advertencias antiguas insisto cuando dice advertencia es recuerdo amenaza la inminente nadie fuera de Dios puede quitarla os asombráis pues de este discurso y reís en lugar de llorar permaneciendo indiferentes prosternaos pues ante Dios y servidle estamos en la leía perdón en la la zona 53 hemos leído de la 36 a la 62 de la la zona 53 hemos empezado de la 36 a la 62 esto nos permite hacer esta lectura un poco intercalada y así iremos haciendo mía porque de otra manera no acabaríamos y no acabaríamos el último tramo que comentamos también contiene elementos yo creo de valor uno de ellos ya antes he avanzado nadie cargará con el peso ajeno sabe decir también para el conocimiento que en esta ley justamente se basará la teología islámica clásica para desarrollar dos ideas fundamentales una que el hombre no recibe en hacer ningún pecado original y otra que nadie puede redimir las faltas de otro por ejemplo como pensaban los persas que creían la redención del hombre por Mitra por decirlo así estás solo tú y tu esfuerzo frente a la verdad y se cierra la zona con una secuencia de atributos divinos que tiene como eje el simbolismo de los pares que veremos hoy también en alguna otra zona es decir de dos cosas o bien dos aspectos que se complementan el uno al otro siendo uno relativamente masculino y activo y el otro relativamente digo relativamente femenino y pasivo tal como esto ha sido visto por los sufíes dichos aspectos en el mundo no son sino los nombres de Allah sus aspectos reflejados en permitidme las aguas del universo el uno es majestuoso y bello el uno no solo tiene riquezas infinitas que dar sino también una capacidad infinita de recibir pero al hablar de pares o parejas no solo nos referimos a dos cosas separadas sino también a cada entidad separada que posee dos aspectos en sí misma también el simbolismo por antonomasia en la naturaleza de dicha complementariedad de los pares es el sol y la luna insisto luego lo veremos y en el plano humano simbólicamente Adán y Eva los prototipos de lo masculino y femenino por antonomasia digo curiosamente y este es un ejercicio que nosotros no podemos permitirnos pero que es muy dado y que el Corán se presta a ello curiosamente la equivalencia numérica de ambos nombres sumados Haba y Adán y Eva suman 66 que es a su vez la equivalencia numérica del término Allah o del término Dios no quería dejar pasar por alto también una alusión importante que veremos con más detalle hoy si da tiempo en alguna otra zona que él crea la pareja varón y hembra de una gota cuando es eyaculada esto será recurrente también en el Corán aparece en otras en otras en otras en otras azones se subraya por decirlo así el origen me atrevo a decir insignificante del ser humano yo creo que lo me atrevo a decir lo extraordinario se me permite de ello es que no se alude ninguna mitología para hablar de la creación del hombre ninguna mitología abstrusa que no tenga digamos que adherirse a ella que no tenga que hacer un esfuerzo de comprensión muy grande sino que no se alude a nada que tú no puedas ver como es efectivamente eso de donde de donde sale de donde sale eso de donde se reproduce y multiplica la vida y esto que es una constante en el Corán creo que es importante y si de ahí sacamos una intuición espiritual más amplia diríamos que el hombre de conocimiento y el sabio jamás dice o muestra algo que tú no puedas ver que tú no puedas contemplar de ahí la importancia también de los siglos efectivamente de la estrella del sol y tal porque no hay un relato mitológico sobre el sol sobre la... no, no es la presentación desnuda de eso que está ahí de eso que tú puedes ver directamente esa idea para mí creo que es que es que es importante dice conocen mis amonestaciones desde las que hice a Moisés y a Arra nadie cargará conjuntos ajenas y cada cual recibirá según su intento quien intente con esfuerzo será recibido generosamente que irá a su señor advertir que hay como dos en esta zona y otras posteriores hay como una especie de contraposición simbólica todo depende de ti pero él es el único actor dice quien intente con esfuerzo será retribuido pero entiende que él es el único actor cuando ríes cuando lloras cuando vives cuando mueres cuando amas cuando defendras la creación es de él como la requer él es el señor de los cielos él es el que arruina tú intenta como si fueras pero no eres solo él es él es pues eso me importa hay una exhortación a la responsabilidad y a buen comportamiento colectivo y tal y por otra parte la afirmación rotunda que no hay una más que él y por lo tanto que él es el único actor y eso quiere decir que el intento humano es un como si como si yo fuera alguien pero no soy nada como si yo actuara como si yo me salvara o me arruinara pero no hay tal hay un único actor su advertencia es al estilo de advertencias anteriores que su advertencia os sirva de amenaza nadie ni nada puede alterarla lo más os va en serio no seáis indiferentes a ella su advertencia que es una amenaza esto es interesante es mostraros a los reyes de la discriminación nadie amenaza a nadie quien va a amenazar a quien si es solamente el es sino que la amenaza es mostrar las leyes de la discriminación podemos decir nosotros de una perspectiva en que estamos libres de la epistemología mítica la amenaza no viene de fuera porque el discriminador discriminador está en nosotros mismos temed a ese discriminador ese guía que no está no viene de fuera no hay mi discriminación no hay mi discriminación y su discriminación el discriminador es único la amenaza es temed esa discriminación no temed a un Dios que os da un dueñazo sino temed a la ley interna de la discriminación que está en vuestro propio ser o reconoces o no reconoces y las consecuencias son muy buenas y no acuerdas aquí aquí parece parece como que se será retribuido depende del esfuerzo ¿no? pero muchas veces habéis dicho que es pura gratidad ¿no? ¿cómo se entiende esto? como primero vamos vamos a tomarnos las afirmaciones corónicas en serio cada cual será reprimido retribuidos sobre su propio esfuerzo ¿quién va a retribuir a quién? si es el único si es lo que es por tanto lo que pasa es que como que me habla a mí yo me vivo como si fuera alguien me dice espabila pero no olvides que yo soy el único por tanto cuando tú te espabilas soy yo que me haces espabila lo que pasa lo que pasa es que yo me tengo que yo parto de como si fuera alguien y tengo que intentar como si pero ojo comprende es como si ¿eh? porque él es el único y aquí que sea el determinador el predestinador etcétera etcétera ¿no? que he visto desde desde la epistemología mítica o desde el ego dice pues vaya faena ahora ya desde el seno materno ya me han puesto a su la señal tú para el infierno pues que o bien ¿no? es que es una manera mítica de decir él es el único a ver si te enteras esfuérzate por comprender pero si comprendes él se comprende no tú no es nada vamos a continuar ahora con la azura 97 el padre yo aquí he tenido que esforzar para que no se me fuera la mano pero se me ha ido la mano igualmente es breve es breve la azura pero es muy muy densa y al mismo tiempo muy importante azura 97 al qadra unna anzalnajo filayla del qadra uamar adraq amal layla pulkari layla pulkari hay min n n y y y y y y y bueno sura el destino alcal lo hemos revelado en la noche del destino y como sabrás como te darás cuenta que es la noche del destino esta es una frase idiomática que aparece constantemente vamos a dar la noche del destino y como te darás cuenta como será posible que lo que lo veas como sería posible hacértelo ver la noche del destino vale más de mil meses los ángeles y el espíritu descienden en ella con permiso de su señor para fijarlo todo es una noche de paz hasta el rayar del alba seguramente dicho así leído hay poco que sacar o no sé si mucho que entender o poco más bien me atreveré que que poquito y en cambio es una de las afueras que más que más comentarios ha motivado y que más en fin meditación y reflexión ha inducido dos breves líneas de introducción y contexto una brevísima azora del primer periodo de la lucha se conoce con el nombre Laila es noche por ahí hay chicas que se llaman Laila Laila Taujard la noche del poder del destino de la majestad de la omnipotencia luego veremos también noche del amor también noche del amor luego veremos que es la noche en la que se revela el Corán de ahí es importante se trata de una de las últimas noches del mes de Ramadán probablemente el día 27 probablemente y la tradición islámica celebra el día 27 del mes de Ramadán como la noche del destino la noche del destino la noche en que se revela el Corán el Corán se revela en el mes de Ramadán estoy utilizando el término revelar tan cual sin más historia de ahí la sacralidad de dicho mes de Ramadán que más que un mes de ayuno es el mes del Corán efectivamente nace en el mes de Ramadán creo que comprender bien el rico simbolismo que contiene esta zona por lo que hace al simbolismo de la noche precisamente nos ayudará a acercarnos también bastante al universo espiritual coránico y por extensión al islam y al sufismo en concreto también es importante esta zona para entender y comprender cuál es la dinámica de irrupción del Corán en el universo interior de Mahoma hay que entender que el Corán se va revelando progresivamente a lo largo de unos 23 años que es lo que nosotros estamos haciendo leer todo eso pero al mismo tiempo que el Corán al completo fue revelado en esa noche cómo se conjugan ambas afirmaciones y el Corán también como hemos visto ahora entre el esfuerzo personal y él es el único actor juega constantemente con estas afirmaciones y estas polaridades con esta tensión digo, en parte cómo se conjuga eso es lo que trataré de explicar un poco en mi comentario también hay que ver otro hecho histórico importante el hecho histórico del que arranca esta azora es unos compañeros de Mahoma que le dicen hemos conocido a unos santos y a unos ascetas judíos que en concreto uno de ellos hace mil meses que está de pie adorando a Dios dice creo que jamás ninguno de nosotros llegará a un nivel de tanta devoción o de tanta entrega dice que ha estado mil meses podríamos decir de ascetismo y inmediatamente aparece este texto en el cual se dice esta noche esta noche de visión vale más que mil meses de ascetismo y ahora pasaré a desplegar un poco esto también para entender bien las fuentes del Islam y el ámbito sincrético y digo sincrético a pesar de que a muchos teólogos y a muchos religiosos esta palabra les da un poco de grima digo el ámbito sincrético en el que nace y crece el Islam la tradición islámica cita la noche del día 27 del mes de Ramadán del año 610 como el primer día de irrupción del Corán en el universo interior de Mahoma a eso alude esta esta afro pues bien se ha de decir que en el ámbito del maniqueísmo persa que ha dejado una huella grandísima en todo el universo espiritual islámico digo en el maniqueísmo persa el día 27 del mes del ayuno es cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Mani su fundador día 27 del mes del ayuno en la tradición maniquea el día 27 del mes de ayuno en el islam se conmemora el nacimiento digamos del Corán por lo tanto nos hallamos ante una fecha no originalmente islámica muy probablemente sino más bien islamizada como otras tantas cosas requiere por lo tanto simbólicamente lo que sucede en esa noche la ida del día vigésimo séptimo del mes del ramadán del 610 recrea lo que sucedió en el interior del profeta Mahur el espectáculo del Corán a ver si puedo explicarlo bien el término Corán de donde proviene nuestro castellano Corán quiere decir ya lo hemos dicho una citación pausada salmódiga musicalizada lectura entorada ya lo hemos dicho sí pero Corán quiere decir también reunión síntesis y en consecuencia maridaje acoplamiento si quieren reunificación leer leer al fin y al cabo no es sino juntar letras y sonidos reunificarlos dándolos coherencia e inteligibilidad leer es reunir algo que parece aislado para darle una coherencia de sentido el Corán pues es un conjunto de signos o aleyas que reúne y reunifica nuestro mundo disperso y fragmentado y lo saca de su aislamiento para acercarlo simbólicamente al universo de Allah del que es del único por tanto esta zona en un lenguaje muy simbólico y quizás para nosotros es muy lejano no hace sino esconder este punto de encuentro de unión entre diríamos el universo de Allah y el universo del ser humano representado en este caso por Mahoma en dicha noche que se dice es poderosa dicha noche del destino a Mahoma se le revela se le hace patente cae en la cuenta de forma vertiginosa que nada es y existe sino el con mayúsculas el que es es decir el mundo aislado individual fragmentado de Mahoma se hace añicos y comienza a ver las cosas tal como son en la noche del destino el mundo interior oscuro por eso es una noche de Mahoma se ilumina se acaba para él lo de antes a partir de este instante alumbrará un nuevo ser dentro de sí que se proyectará en el exterior en forma de Kurán y esa noche dice es mejor que mil meses lo cual quiere decir que en ella se condensa todo y al mismo tiempo dicha expresión indica que el tiempo humano y su cómputo es irrelevante comparado con esa noche por supuesto mil meses es sinónimo de todo el tiempo es decir un instante de visión vale por mil meses de ceguera o vale por todo el tiempo humano y que puede hacerte concebir lo que es esa noche como podría explicártelo yo como sabrás que es esa noche muestra el texto con esta pregunta retórica que digo insisto aparece a lo largo del Corán dos cosas una la excepcionalidad de lo visto en esa noche la caída en cuenta y al mismo tiempo la imposibilidad de conceptualizarlo eso ya ha salido antes es una noche y un acontecimiento irrepresentables dice aquí con esto hay que tener mucho cuidado también porque hay mucho antes de los artes ¿no? descienden los malaika seres angélicos de luz literalmente en la epistemología mítica del islam descienden esos seres angélicos de luz y habla al corazón del hombre descienden y destruyen el mundo ilusorio de Mahoma lo destruyen y lo aclaran y desciende también dice el texto el ruh el espíritu es decir el soplo creador de Allah de Dios a través de Gabriel todo eso es el lenguaje simbólico mítico tal vez aquí haya que decir que etimológicamente en árabe Jibril Gabriel quiere decir el que restablece algo el que hace que algo sea lo que es el que incluso el que endereza un hueso roto la tablilla que se pone para enderezar un hueso roto es Jibril todo el tema angélico por lo tanto que arranca de en concreto de esta azora será muy teníamos un tema recurrente incluso en el sufismo los malaitas estos seres angélicos de luz son los habitantes del malakut que es el universo interior el ámbito de las luces no son entidades no son seres como seres puros hechos de luz no son las propias fuerzas interiores la capacidad de ver del ser humano que se ha adentrado en esa noche que le alumbra desde dentro el malakut y sus habitantes esos seres angélicos son en suma la posibilidad que la mayoría de personas es solo latente de abrirse a la dimensión sutil y absoluta de la realidad digo por lo tanto en esa noche se aclara el universo interior de Mahoma por fin ve claro es eso y en el momento de ver claro percibe que su ser que su ser ha sido vaciado de tal forma que a través de él ahora carrancita ese soplo divino o que su corazón maltecho ha sido restaurado dice el texto para fijarlo todo cadar en efecto significa también destino predeterminación a Mahoma esa noche se le hace evidente que es lo que gobierna las realidades desde dentro que es lo que fija por decirlo así las realidades desde dentro ve el cadar esa noche el poder de Allah diríamos en lenguaje mítico y lo ve en todo cuanto existe dicho de otra forma esa noche para él las realidades todas dejan de ser proyecciones de sus suposiciones o interpretaciones para mostrárselo como lo que en verdad son signos de él y es por todo ello una noche de paz una noche de paz dice quien deja atrás la dualidad y la dispersión quien ha restablecido el hueso roto y se sabe uno con el uno experimenta la mayor de las paces posibles quien deja de batallar por sostener un personaje ilusorio como es el propio Dios descansa vive en paz y satisfecho pacificado digo porque el Corán es reunión es síntesis pero también recibe el nombre y muy bien antes María lo ha dicho al furcán esto es discriminación es separación podríamos decir que el Corán reúne todo en el interior del hombre al tiempo que saca de él discrimina separa lo que estorba y fundamentalmente lo que estorba es creerse alguien el Corán es plenitud furcán discriminación es vaciamiento y esa noche estacional desemboca dice en un nuevo día porque no decirlo Mahoma ha nacido de nuevo quien rasga el velo de la dualidad es como si volviese a nacer por consiguiente en dicha noche podemos decir se añade vida a la vida claro que estaba vivo pero se añade vida a la vida ya no se reside en el ego sino en él el actuar es el actuar de un avante esto son palabras de María no de un depredador voy a seguir un poco más y dice la experiencia de la noche del destino se describe como un descenso y desciende en esa noche yo creo que esto es bello y es importante significa que no es iniciativa de Mahoma que lo que ocurre no es fruto de su esfuerzo eso antes ha preguntado y ha salido no es fruto de su esfuerzo voluntarioso ni de una imaginación delirante que asciende hacia lo alto se nos quiere hacer ver que no procede el Corán de un hacer desde el ego ni de un sentir desde el ego ni de un pensar desde el ego hay que entender el aspecto pasivo del profeta como su gran capacidad receptiva mientras que es activo en el sentido de quien se pone a tiro apartando obstáculos y preparando el terreno para que tenga lugar el gran suceso eso es el esfuerzo y esa es la capacidad de receptividad de ser pasivo de que descienda sobre uno en este lenguaje mítico es cierto que la tradición islámica siempre ha subrayado el papel pasivo de Mahoma del proceso de la relación que viene de Dios etcétera bueno yo eso no lo comparto y no me extiendo sobre el tema el profeta es activo vaya si lo es pero no desde la esfera de fuego por eso puede afirmarse que el Corán es como un descenso que irrumpe en él se quiere dar cuenta también con esta zona de la preeminencia de la visión sobre el ascesismo voluntarioso y eso lo he dicho al inicio y por último no lo sé para mí porque no me resisto a comentar antes lo apuntado que también la palabra Cadre esto a los mesicógrafos más ortodoxos les cuesta aceptarlo pero no se puede borrar del diccionario la palabra Cadre significa también unión y unión amorosa unión noche de gran amor es muy frecuente en las azoras mecanas aludir a los fares de opuestos ya lo hemos dicho como aspectos complementarios de la realidad pues bien aquí nos hallamos ante el simbolismo del matrimonio así lo han leído los sufrimos y algunos otros comentarios por tanto vistas así las cosas la noche del destino es un himno a la unión perfecta al matrimonio perfecto entre el universo interior terrestre del sabio de Mahó en este caso con el universo permitidme celestial del espíritu y el hijo de dicho matrimonio fue el Corán para que se entienda que fue concebido en esa noche y que a lo largo de nueve meses 23 años en este caso fue gestándose hasta irrumpir en el mundo dicho todo esto se entiende que el profeta dijera o Javier dijera el matrimonio riéndose a esto constituye la mitad del camino espiritual podríamos decir según esto que el interior por lo tanto del hombre de conocido está casado mientras que la del hombre común está dislocado está soltero entiéndase a ojos de lo que estoy diciendo y ese universo interior todo eso se produce en la noche del destino la noche del destino es en definitiva el universo interior del profeta se expresa siempre en femenino y no es casualidad que en los cuentos y en la lírica sufí la amada se llame con frecuencia Laila la noche que quiere decir justamente eso y aquí el famoso grado Laila y Majum de la literatura subversa que tantas veces evoca Rumir al Masnabí que simboliza el camino espiritual del derviche dice Rumir la noche es el símbolo de la infinita perfección de la belleza divina pues eso es la noche del destino aquí noche no tiene connotación de dificultad o de extremidad ¿no? los símbolos nunca son unívocos los símbolos nunca son unívocos el símbolo no es nunca unívocos la noche tiene el sentido en ese único uso de ceguera de oscuridad y lo veremos en la zona del sol de Dios es el ámbito en el cual la luna que es el símbolo del maestro espiritual ilumina un mundo que es de noche de tal pero no tiene únicamente ese sentido también tiene ese sentido de belleza de perfección de bueno de todo lo que he acabado de explicar que simboliza el nombre ese de Laila y que también entendieron son unos técnicas que es así para compensar a Javier se ve muy breve y es que yo pongo una ventaja yo pongo una ventaja porque yo voy en fresco ya está un poco fresco y él va a cagar con todas las especulaciones y todas las cosas que han ido así y en los española van a decir después me echan la boca por tanto yo puedo ser mucho más expuesto un poco más fruto también la revelación que ocurrió en una noche cuando el mundo de los humanos el mundo que los humanos construimos sobre sí mismo es la revelación del destino hay que entender destino como una como una predeterminación por parte de Dios en todos y cada uno de los actos de los hombres de toda la criatura es la noche del destino si la revelación es el recuerdo del que es el único la noche del destino que decir que se predetermina quien predetermina quien la noche de la revelación vale más que mil meses porque si tú acuérdate la revelación si tú es la revelación y la noche del destino es la noche de la revelación porque es la revelación del único actor la sola se expresa desde la mitología creacionista en la que hay un Dios y hay criaturas la acción de Dios y la acción de las criaturas pero desde el seno de esa mitología tiene que afirmar que el que es es el único actor ¿cómo lo expresa? diciendo que Dios por medio de sus ángeles lo fija todo para quien comprende que el único actor es él la noche de la revelación en la que todo se fijó aunque quien puede fijarse predeterminarse cuando sólo eres esa era una noche de paz porque nos lleva a situarnos más allá del yo y sus especias más allá de un modo construido por falsas realidades que sólo conducen al dolor la predestinación la predestinación es el pedio lenguaje de la unidad si uno comprende que no hay Dios y criaturas y que un señor me determina perapa lo que tengo que hacer antes de nacer desde el toro desde la eternidad si no se entiende sino que se entiende como la revelación del único la predestinación es el bello lenguaje de la completa unidad es a la vez es a la vez el consuelo frente la impotencia de nuestro no ser y la molestación al intento serino pues vamos a continuar ahora vamos a ir a la zona 91 si os parece bien la zona 91 que lleva por todo el sol por el sol vamos a comenzar perdón las 10 primeras por el sol y su claridad por la luna cuando le sigue por el día cuando lo muestra brillante por la noche cuando lo vela por el cielo y quien lo ha edificado por la tierra y quien la ha extendido por el alma y quien le ha dado forma armoniosa instruyéndole sobre su propensión al pecado y su temor de Dios bienaventurado quien la purifique decepcionado pero quien la corrompa diría también que íbamos hasta las 6 o las 7 y después la traducción mete ahí el pecado y esas cosas y cambia un poco vamos con la azora esta que tiene su y con los 10 primeras una azora de introducción y contexto azora mecana revelada dice parece ser como escrita poco después de la anterior nuevamente arranca con un juramento un bello juramento que toma como elemento central nuevamente una de las parejas o pares de puestos centrales en el simbolismo de las grandes enseñanzas de las tradiciones religiosas y espirituales como es la del sol y la luna emparentada con otra pareja que aparece después día y la noche que también hemos visto antes y que en cierta forma guarda relación con la otra pareja fundamental fuego y agua se nos habla de los grandes acontecimientos cósmicos de la gran capacidad y fuerza expresiva de la tierra del cielo de las estrellas que sirven por decirlo así de marco de referencia a los secretos de la naturaleza humana yo creo que esto ya lo hemos ido viendo ampliamente de qué manera el cosmos y su despliegue de belleza y majestuosidad al mismo tiempo de belleza y majestuosidad constituye un tema recurrente de todo este primer grupo de azoras del Corán las de la Meca tal vez valga la pena mencionar dos puntos sobre el porqué de esto en primer lugar algo que caracteriza al Corán es la ausencia de mitologías a la hora de referirse al universo se ciñe a mostrárselo al lector tal como es de forma directa y desnuda esto yo creo que hoy para nosotros es de un enorme valor porque nos ahorra tener que limpiar nada y nos ahorra también tener que creer en nada pues tal sol la luna tal como uno las puede ver y al mismo tiempo el Corán y eso lo mencionaba un poco antes no muestra nada que no puedas ver o comprobar tú no exige pues creer en nada como hemos visto creo hasta ahora sino que abras los ojos miras y veas lo que se despliega ante ti y saques tus propias impulsiones el sol el sol la luna el día la noche cielo y tierra son acontecimientos y fenómenos cósmicos que nos recuerdan al que es que rememoran y recuerdan a Allah diría el cielo en su inmensidad sobrecoge al ser humano y le hace sentirse pequeño e insignificante y la tierra que es proximidad del absoluto lo acoge y protege el cielo invita al sobrecogimiento por lo tanto y la tierra al enamoramiento en cierta forma y entre ambos cielo y tierra tiene lugar la vida de aquí he traducido por alma de ese naps término que a veces es muy complicado de traducir que no hemos de entender por ninguna entidad que no perezca con la muerte del cuerpo físico porque eso no sería un naps sino que es el ser del hombre o mejor aún podríamos decir es la vida que se hace consciente de sí misma es el escenario del yo del hombre y en el naps del ser humano convive lo luminoso esa es la forma armoniosa de la que habla el texto con los instintos propios de un animal viviente y esa es la tensión en la que vive el ser humano tensión que nos hace y que nos constituye como humanos triunfa quien se alza desde su naps y va más allá perece quien queda a merced de los impulsos de este pero es el mismo impulso el que tira hacia arriba que el que te hace sucumbir es la fuerza de la vida hacia arriba o hacia abajo orientada hacia arriba o orientada hacia abajo en un lenguaje poético pero también un poco eres barro y sopro somos tierra y cielo pesadez e ingravidez literalmente dice el texto fujur que es la tendencia al encogimiento es decir a vivir en los límites o bien tafua que es la expansión una expansión que no está exenta de sobrecogimiento el del pobre animal viviente que se aventura más allá de sí mismo fujur es vivir en mí es inercia es estado de sueño tafua es elevación y sobrecogimiento es presencia y consciencia de Dios es estar en estado de alerta constante estoy traduciendo temor pecado que aparece en el texto son dos caminos nuevamente y eso es un continuo que no tienen posibilidad de encuentro que son antitéticos de ahí que el hombre sea capaz de lo mejor y al mismo tiempo de lo peor y esa es una de las características de la antropología cloránica que se define como un animal de profundidades uno diría aquí que a veces es un profundo animal pero bueno un animal de barro de profundidades que es soplo también al mismo tiempo y todo eso parece ser que el Corán y quien lo haya transmitido Mahoma tiene urgencia de decirlo de ahí que muchas veces el tono sea brioso sea apasionado yo creo para mi excepcional en primer lugar se habla porque el amor no se puede callar pero además porque se vive creo como una urgencia porque no hay tiempo que perder porque la vida es breve y porque seguramente es a quien más sabe a quien ha visto a quien más me doy en la pérdida del tiempo quien se eleve sobre sí mismo vivirá en paz mientras que se deje llevar por el naps su yo sucumbirá a su fuerza arrasadora acabo el comentario con una bella invocación un hadith de Mahoma que se suele estudiar al hilo de esta zona dice el músico Allahumma dice o tú no me abandones en manos de mí mismo ni un solo instante eso es lo que tal o el abandonarse en manos de uno mismo de ese animal de barro o saltar por encima de eso para mí esta es una una sura muy bella muy escuelta muy clara y muy profunda que podríamos decir que dice en pocos trazos la surta de la vida Dios jura por el sol que muestra la caridad que es por la luna que le sigue a él por el día cuando lo muestra a él por la noche que él lo ve por la tierra que son signos de la grandeza de que él les desplega por el alma por la armonía interna que muestra y por las instrucciones que ha recibido sobre su propensión al ouvido y a actuar desde el ouvido sobre el temor que tiene que tener de no recordar y luego dice quien ayude a ver recibirá todo el bien dentro de la noche y quien impida ver su vida será entera recepción quien ayude a ver es que ve quien impide ver es que no ve en resumen después todo el asunto a la vida humana está en ver los signos actuar desde la visión y ayudar a ver me parece estupendo y después bueno vamos a continuar yo creo un poco más nos queda 10 minutos podríamos hacer escuetamente más en la zona 3 y nos quedaremos comentamos lo que puede hacer yo seré muy breve y por el motivo no 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 la zona 3 como que marco las que tú has señalado en toda la zona sí me voy a dar documentos porque yo tengo como la zona 3 como que esto con los precios tienes que sacar la zona 3 como la hay para la zona más en la zona sí bueno ahora la idea sería dar un salto a la zona 3 es una zona de Medina no es de este primer periodo y es una zona larguísima pero que nosotros vamos a hacer una osería terrible que es entre sacar muy brevos fragmentos brevísimos y con esos predesegamentos creo que va a quedar debía de quedar alguna idea clara la zona 3 vamos a comentar en primer lugar de la milla 2 a la 4 la zona 3 tiene por título al Imran la casa de Imran es un nombre un poco abstruse que incluso hace referencia al linaje común de toda una saga de profetas según la profetología islámica que incluye a María que incluye a Moisés que incluye a Jesús etcétera etcétera de la 2 a la 4 leo una primera Dios no hay más Dios que Él el viviente el subsistente Él que ha revelado la escritura con la verdad en confirmación de los mensajes anteriores Él ha revelado la Torah y el Evangelio antes como dirección para los hombres y ha revelado el criterio discriminación quienes no crean en los signos de Dios tendrán un castigo severo Dios es poderoso es vengador esto es primero 2 a 4 ¿podemos decir algo a propósito de ellos? bueno muy brevemente ya en la zona 73 en la leía 9 por lo tanto casi la segunda sesión nos apareció la misma afirmación que aparece aquí no hay más Dios que Él la Ilaha Ilahu se abre por tanto la zona con la que es seguramente la expresión que resume toda la espiritualidad del Islam y por lo tanto la institución espiritual fundamental del Islam la Ilaha y la Ju dicho de otra forma no hay más realidad que Él que Él Ju famoso Ju de los Berviches salvo aquí los que vienen a los lunes sufi saben de que hablo es también el Yahoo.com que viene de aquí también no hay más realidad que Él que quiere decir entre otras cosas que sólo es real lo realmente real y no lo que doy por real es el núcleo de lo que podríamos llamar la verdad pura o desnuda sólo intuimos lo que Él Ju pudiera ser en verdad cuando no hacemos pie sólo intuimos lo que eso pudiera ser cuando no hacemos pie nuestras concepciones formulaciones etcétera etcétera no abarcan su realidad es por lo tanto una invitación al despojamiento y al acercamiento a Él a eso sin nada con la totalidad de nuestro ser Él se dice que es Hayy que es vivo quien lo habita todo que es Hayy quien lo aguanta quien lo hace real todo insisto esta es la intuición revelada en el Corán central se dice que no es nueva que ya estaban las escrituras anteriores es decir la espiritualidad es siempre la misma pero volcada en el mundo y vivía según patrones diferentes ya contenida esta intuición de la Torá en los evangelios que es dirección que es guía que es judá dice literalmente que es dirección y regalo que ambas cosas significan y eso es lo que las tradiciones también en el Islam creo brindan al hombre de hoy una verdad despojada de misterios mitologías teologías creencias dogmas etc etc que es guía y que es hoy un auténtico regalo que es una joya y en dichos textos se contiene también un criterio en furtar la discriminación que antes comentaba el María un criterio que es discriminación que es capacidad de elucidar entre esto y aquello entre lo real y lo que no lo es entre el oro y la baratija del mercadillo furcán que es olfato sabe que hoy estemos un poco mal de olfato la gran espiritualidad tiene mucho que ver con la capacidad de intuición que se deriva del olfato que es la capacidad de ver más allá de las apariencias o de saber leer entre líneas del 2 al 4 voy a comentar más que no hay más realidad que un poco un poco un análisis del término epistemológico si queréis esa realidad única que es podemos llamar a Dios como un símbolo antropomorfo que los humanos podemos entender porque es antropomorfo con lo que se le apunta y podemos llamar también el viviente por sí mismo se debe toda vida podemos llamarle el subsistente el que solo se apoya en sí mismo pero todas estas imágenes y expresiones no hacen más que intentar expresarle apuntarle sin poderle nombrar apuntarle con la imagen de él como si fuera un sujeto frente a nosotros es una forma adecuada que apunta a que es como conciencia pero él no es ninguna realidad frente a nadie porque no hay ninguna realidad junto a él llamarle el que es tampoco lo describe solo le apunta porque el que es se dice siempre frente a lo que no es la categoría de ser y no ser solo pueden predicarse de entidades que pueden ser objetivadas acotadas y como tales existentes frente a lo que no puede encontrarse en ese ámbito de lo que puede ser acotado y objetivado por tanto no es el que es teniendo en cuenta esto el que es obviamente no es porque es inacotable inobjetivable imposible de individualizar pero esa su condición absolutamente innombrable no le sitúa en el ámbito de la nada sino de lo que es más allá de todo posible rastro de dualización para hablar de él tenemos que estar corrigiendo continuamente los errores a los que nos conduce nuestra lengua que es un instrumento de dualización términos términos como dios él el viviente el subsistente el que es no le describen no dicen su naturaleza no le poseen pero le apuntan adecuadamente y entendemos por adecuadamente el hecho de que orientan nuestra mente y nuestro corazón a lo que no es sólo apariencia creación nuestra a lo que es la fuente y realidad de todo lo que es de toda su objetividad de todo lo viviente porque es el único que está en sí mismo es usar una palabra y corregirla hasta la raíz usar una palabra corregirla hasta la ley porque nuestro lenguaje está construido para lo oizar y por lo tanto toda palabra le falsifica le apunta con tal de que sepa que le falsifica bueno llegamos muy al final pero para quedarnos satisfechos haciendo algo más de la zona 3 vamos a comentar las 7 y 8 por si se lo quita apuntar pero hoy no dará tiempo la la ley a 19 la 67 y la 190 y la 191 que creo que simplemente leyendo y si el María quiere acabar con esto ya será suficiente 19 67 190 191 y la 7 y 8 la 190 dice en la creación en la creación de los cielos y de la tierra y en la sucesión de la noche y el día hay ciertamente signos para los dotados de intelecto que recuerdan a Dios de pies sentados y echados y que meditan en la creación de los cielos y de la tierra señor no nos has creado todo esto en vano no has creado todo esto en vano perdón gloria a ti presérvanos del castigo del fuego la primera intuición es no existe nada más que él seguramente la segunda es todo eso que llamamos adecuada o inadecuadamente él es Rahman es la dor de vida misericordioso que dice aquí y la tercera para él todo es signo de él todo es signo de él y quien lo ve lo proclara quien lo ve se dedica a decir por si considero que es muy rica tiene muchas cosas y podría comentar un poco más sinceramente vale pues si os parece bien el próximo día comentaremos estas de yo de la 3 que ha quedado hoy siempre siempre haciendo sin menudo más grande del que era tiempo 7 8 19 67 190 191 si alguien se la viene a leer con ella es muy amplio puede leerla hay muchos pasajes históricos hay aparece la manía y el Jesús es la que no es divino sino otro tal que no es donde leía nosotros es que creemos que RW hoy no es que no es que no es 염